En la Comunidad de Madrid tenemos más de 300.000 empresas familiares y cada una de ellas es el resultado del esfuerzo, de la creatividad y de la determinación de una familia para llevar adelante un proyecto. Mayoritariamente son pequeñas y medianas empresas y en la Comunidad de Madrid esas pymes familiares representan el 65% del tejido empresarial y generan más de la mitad, el 50% del empleo en el sector privado. Yo personalmente creo que la salida de la crisis depende, en primer lugar, de empresarios como ustedes, que a base de talento, de riesgo, de decisión, de creatividad y de trabajo se esfuerzan cada día para que sus proyectos puedan triunfar y con ellos el bienestar, la prosperidad y el empleo vuelvan a estar en el norte de nuestras comunidades autónomas y del conjunto de España. Lo que tenemos que hacer es tomar medidas que demuestren que estamos absolutamente decididos a hacer lo que hay que hacer y eso, desde luego, es lo que queremos hacer en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias.